Hablar con algunos de los funcionarios que están en estos momentos acá. Doctor Lamberto, lo molesto un segundo nada más. Buen día Raúl, le agradecemos la amabilidad de acercarse a esta móvil. Bueno, se ha seguido trabajando a lo largo de toda la noche. Sí, se ha trabajado, se ha avanzado muchísimo. Hay partes donde había 6, 7 metros de escombro y se nota sustancialmente que ha bajado. Se ha hecho inclusive un pozo donde entró una persona que pudo llegar hasta el subsuelo y ver el subsuelo. Me decían que se ven muebles, o sea que hay espacios libres. Bueno, siempre nos genera algún grado de esperanza, pero de todas formas sí se ha trabajado muchísimo y se ha avanzado muchísimo. Doctor, recién hablábamos con la Intendenta que ha preferido por el momento no hacer declaraciones durante esta mañana. Se está interiorizando de cómo se está trabajando o cómo se ha trabajado durante la madrugada. Y nos decía que viene una etapa dura en estos momentos que tiene que ver con el constante apoyo a los familiares. No solo a los familiares de las personas que aún están ausentes, sino también para aquellos vecinos que están esperando ingresar a sus viviendas. Porque se les va a permitir durante el día de hoy ingresar a algunas viviendas. Y hay hasta como, con lo material también, una etapa, esto traten de entenderlo bien, compañeros, también lo que les estoy diciendo. Hay como una etapa de duelo también, en donde uno debe hasta entender que en algunos lugares no se puede volver a vivir. Bueno, de hecho, siempre sabemos que el post-trauma suele ser muy complejo y muy difícil. Yo creo que es importante que toda esta gente que ha sido afectada, incluso diría todo Rosario, sigue siendo solidaria. Es decir, el olvido es quizás el peor de los mensajes. Nosotros no debemos dejar que se olvide. Y olvidar significa centralmente que haya solidaridad. La gente muchas veces necesita sentirse acompañada, no olvidada, ser escuchada. Y creo que todo eso le corresponde al Estado, pero le corresponde también a la sociedad civil. Le corresponde a las religiones, a las iglesias. Es decir, a la contención humana y, por supuesto, material. Yo creo que la primera medida que se dio ayer, es decir, por ejemplo, en Calle Salta, el Estado, por lo menos, salvo estos dos edificios que hay que darle un tratamiento especial, le va a recuperar el inmueble a la gente. Es un mensaje. Y es un mensaje fuerte, porque la gente quiere decir, bueno, si yo tenía una casa, quiero por lo menos tenerla en las mismas condiciones. Y me parece que es un mensaje. Bueno, ahora, creo que toda la sociedad tiene que sumarse. Doctor Lamberto, ayer decía el Gobernador que el Estado no va a dejar sola a esta gente. ¿Han tenido comunicación directa y siguen teniendo comunicación directa con el Estado Nacional? ¿Está siguiendo de cerca lo que está sucediendo acá? Bueno, yo creo que se está en comunicación. No soy yo, porque usted sabe que si hay algo que hemos tratado en esta catástrofe, es un poco mantener las incumbencias. Porque lo peor que hay es que uno hable de todo. Pero sí, primero, hubo una primera conversación, que fue la que se tuvo de forma directa entre el Gobernador y la Presidenta. Y después, bueno, nosotros, ya desde el primer momento, consideramos que era necesaria una asistencia inmediata hacia las víctimas. Al margen de lo que se puede aportar de la Nación, que creo que es importante, hubo una fuerte decisión del Gobernador y de la Intendenta de decir, señores, el día siguiente van a tener la mano directa del Estado y no esperar, bueno, un crédito, algo que pueda demorar, por más que uno sabe que ya de por sí el crédito es importante. Raúl, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta ahí la palabra del Ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto.